La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 2 de agosto del 2019 viernes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza dad gracias al señor porque es eterna su misericordia antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos dar gracias al señor porque es eterna su misericordia porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos dad gracias al señor porque es eterna su misericordia venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía dar gracias al señor porque es eterna su misericordia ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras dad gracias al señor porque es eterna su misericordia durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso dad gracias al señor porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia himno delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancarás de cuaco el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero en medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino seremos raza nueva para los cielos nuevos sacerdotal estirpe según tu primogénito caerán los opresores y exultarán los siervos los hijos del oprobio serán tus herederos señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro exulten mis entrañas alegrese mi pueblo porque el señor que es justo revoca sus decretos la salvación se anuncia donde acechó el infierno porque el señor habita en medio de su pueblo amén la salvación se anuncia levántate señor y ven en mi auxilio antífona del salmo 34 primera estrofa pelea señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra empuña el escudo y la adarga levántate y ven en mi auxilio día mi alma yo soy tu victoria y yo me alegraré con el señor gozando de su victoria todo mi ser proclamará señor quien como tú que defiendes al débil del poderoso al pobre y humilde del explotador se presentaban testigos violentos me acusaban de cosas que ni sabía me pagaban mal por bien dejándome desamparado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor y ven en mi auxilio juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso antífona del salmo 34 segunda estrofa yo en cambio cuando estaban enfermos me vestía de saco me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración como por un amigo o por un hermano andaba triste cabizbajo y sombrío como quien llora a su madre pero cuando yo tropecé se alegraron se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa me laceraban sin cesar cruelmente se burlaban de mí rechinando los dientes de odio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juzga señor y defiende mi causa tú que eres poderoso mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor antífona del salmo 34 tercera estrofa señor cuando vas a mirarlo defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones y te daré gracias en la gran asamblea te alabaré entre la multitud del pueblo que no canten victoria a mis enemigos traidores que no se hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón señor tú lo has visto no te calles señor no te quedes a distancia despierta levántate dios mío señor mío defiende mi causa júzgame según tu justicia que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre grande es el señor los que desean la paz a tu siervo mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi lengua anunciará tu justicia todos los días te alabaré señor hijo mío conserva mis palabras conserva mis mandatos y vivirás primera lectura del primer libro de los reyes capítulo 16 principio del ministerio del profeta elías en tiempo de ajab rey de israel ajab hijo de omri comenzó a reinar en israel el año 38 de asá rey de judá ajab hijo de omri reinó sobre israel en samaria 22 años hizo el mal a los ojos del señor más que todos sus predecesores no solo imitó los pecados de jeroboam hijo de nabat sino que además tomó por mujer a jezabel hija de itobal rey de los sidonios y sirvió a baal postrándose ante él alzó un altar a baal en el santuario que le edificó en samaria hizo también ajab el sipo y aumentó la indignación del señor dios de israel más que todos los reyes de israel que lo precedieron en su tiempo giel de betel reedificó jericó sobre avirón su primogénito echó los cimientos y sobre segub su hijo menor asentó las puertas según la palabra que había pronunciado el señor por boca de josué hijo de nun elías tesvita de tisbe de galahad dijo a ajab vive el señor dios de israel a quien sirvo no habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga fue dirigida la palabra del señor a elías de esta manera sal de aquí dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de querid que está al este de jordán beberás del torrente y encargaré a los cuervos que te sustenten allí hizo según la palabra del señor y se fue a vivir en el torrente de querid que está al este del jordán los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y bebía del torrente al cabo de algún tiempo se secó el torrente porque no había lluvia en el país le fue dirigida la palabra del señor a elías de esta manera levántate y vete a zarepta de sidón y quédate allí pues he ordenado a una mujer viuda de ese lugar que te debe comer se levantó y se fue a zarepta cuando entraba por la puerta de la ciudad había allí una mujer viuda que recogía leña la llamó elías y le dijo tráeme por favor un poco de agua para mí en tu vaso para que pueda beber cuando ella iba a traérsela le gritó tráeme también por favor un bocado de pan en tu mano ella dijo vive el señor tu dios no tengo nada de pan cocido solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza estoy recogiendo dos balos entraré y lo preparé para mí y para mi hijo lo comeremos y moriremos pero elías le dijo no temas entra y haz como has dicho pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela y luego la harás para ti y para tu hijo porque así habla el señor dios de israel no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la orza hasta el día en que el señor haga caer la lluvia sobre la faz de la tierra ella se fue e hizo según la palabra de elías y comieron él ella y su hijo no se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza según la palabra que el señor había dicho por boca de elías responsorio el profeta elías oró para que no lloviese y no llovió oró de nuevo y el cielo envió la lluvia surgió elías como un fuego y sus palabras eran como un horno encendido con la palabra del señor sujetó el cielo oró de nuevo y el cielo envió la lluvia segunda lectura comienza la carta de San Ignacio de Antioquía obispo y mártir a San Policarpo de Esmirna hemos de soportarlo todo por Dios a fin de que también él nos soporte a nosotros Ignacio por sobrenombre Teóforo es decir portador de Dios a Policarpo obispo de la iglesia de Esmirna o más bien puesto él mismo bajo la vigilancia o episcopado de Dios Padre y del Señor Jesucristo mi más cordial saludo al comprobar que tu sentir está de acuerdo con Dios y asentado como sobre roca inconmovible yo glorifico en gran manera al Señor por haberme hecho la gracia de ver tu rostro intachable del que ojalá me fuese dado gozar siempre en Dios yo te exhorto por la gracia de que estás revestido a que aceleres el paso en tu carrera y a que exhortes a todos para que se salven desempeña el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual preocúpate de que se conserve la concordia que es lo mejor que puede existir llévalos a todos sobre ti como a ti te lleva el Señor sopórtalos a todos con espíritu de caridad como quien siempre lo hace dedícate continuamente a la oración pide mayor sabiduría de la que tienes mantén alerta tu espíritu pues el espíritu desconoce el sueño háblales a todos al estilo de Dios carga sobre ti como perfecto atleta las enfermedades de todos donde mayor es el trabajo allí hay rica ganancia si solo amas a los buenos discípulos ningún mérito tienes en ello el mérito está en que sometas con mansedumbre a los más perniciosos no toda herida se cura con el mismo emplasto los accesos de fiebre cálmalos con aplicaciones húmedas sé en todas las cosas prudente como la serpiente pero sencillo en toda ocasión como la paloma por eso justamente eres a la vez corporal y espiritual para que aquellas cosas que saltan a tu vista las desempeñes buenamente y las que no alcanzas a ver ruegues que te sean manifestadas de este modo nada te faltará sino que abundarás en todo donde la gracia los tiempos requieren de ti que aspires a alcanzar a Dios juntamente con los que tienes encomendados como el piloto anhela prósperos vientos y el navegante sorprendido por la tormenta suspira por el puerto sé sobrio como un atleta de Dios el premio es la incorrupción y la vida eterna de cuya existencia también tú estás convencido en todo y por todo soy una víctima de expiación por ti así como mis cadenas que tú mismo has besado que no te amedrenten los que se dan aires de hombres dignos de todo crédito y enseñan doctrinas extrañas a la fe por tu parte mantente firme como un yunque golpeado por el martillo es propio de un grande atleta el ser desollado y sin embargo vencer pues cuanto más hemos de soportarlo todo nosotros por Dios a fin de que también él nos soporte a nosotros sé todavía más diligente de lo que eres date cabal cuenta de los tiempos aguarda al que está por encima del tiempo al intemporal al invisible que por nosotros se hizo visible al impalpable al impasible que por nosotros se hizo pasible al que en todas las formas más posibles sufrió por nosotros las viudas no han de ser desatendidas después del señor tú has de ser quien cuide de ellas nada se haga sin tu conocimiento y tú por tu parte hazlo todo contando con Dios como efectivamente lo haces mantente firme celebrense reuniones con más frecuencia búscalos a todos por su nombre no trates altivamente a esclavos y esclavas mas tampoco dejes que se engrían sino que traten para gloria de Dios de mostrarse mejores servidores a fin de que alcancen de él una libertad más excelente responsorio corre al alcance de la justicia de la piedad de la fe de la caridad de la paciencia en el sufrimiento de la dulzura combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna todo lo soporto por los elegidos para que también ellos alcancen la salvación combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna oremos oh Dios protector de los que en ti esperan sin ti nada es fuerte ni santo aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios que deos Amén.